Me estoy comiendo unas costillitas con tortillitas recién hechas, también deliciosas, me gusta mucho echarle limón, decía mi mamá que era muy limonera y mi hijo decía que era bien limosnera, cualquier parecido con la realidad. Están riquísimas, me hice una pinche agua de arroz, que no sé pero, esto de agua de arroz no tiene nada. Que esto sabe como a arroz con leche.